Saludos y bienvenidos a Por Tierras de la Águeda, un espacio informativo de Radio Águeda, un espacio que puedes escuchar de lunes a viernes a las 11 y a la 1 de la tarde en Radio Águeda, 107.9 FM. También en Internet, en www.radioageda.com. Por Tierras de la Águeda, un programa radiofónico de información, de actualidad, para ponerse al día rápidamente. Radio Águeda, a tu lado, siempre. Hola, buenos días. Hoy es lunes, 21 de diciembre de 2020. Según la Agencia Estatal de Meteorología, vamos a tener cielos nubosos, 15% de posibilidad de precipitación en la primera parte del día, pero 0% en el resto de la jornada. 7 grados de temperatura mínima, 13 de temperatura máxima, y los vientos van a ser del sur, de hasta 10 km hora por la mañana. Después habrá viento en calma y por la tarde volverá el viento del suroeste. Por Tierras de la Águeda, boletín informativo. Desde el viernes hasta hoy, 5 PCR positivos más en la zona básica de salud de Ciudad Rodrigo. El número continúa en ascenso, es de 503. Los casos activos, sin embargo, siguen en descenso, 50. Estas son las cifras de casos activos en otras zonas básicas de salud cercanas. En el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca hay 35 personas ingresadas en planta con COVID-19 y 11 en la UCI. El pasado sábado tenía lugar la fiesta de la familia organizada por Pastoral Familiar de la Diócesis de Ciudad Rodrigo. Se pudo seguir en directo a través de la web familiasciudadrodrigo.com, del canal de YouTube de la Diócesis y del perfil de Facebook de la Delegación de Familia. Que fue una gran fiesta también, pero creemos que hoy también vamos a tener una gran fiesta. Todos desde el sofá, desde su casita, con el móvil, con el ordenador, con la tablet. Y bueno, pues seguro que vamos a pasar una tarde agradable. La primera actividad fue una charla titulada Desafíos en la Educación en la Fe de Nuestros Hijos a cargo de Pablo Martínez, músico y comunicador católico argentino. Buenas tardes, Pablo. Buenas tardes. Buenos días ahí. Buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, una alegría para mí poder estar compartiendo con ustedes. La primera vez que hago una conexión con comunidades de España, así que bueno, una alegría grande de estar en contacto con ustedes. Y más que dar una charla, va a ser verdaderamente un deseo de compartir y de mutuamente enriquecernos en este tiempo tan especial previo a la Navidad. Después, a las seis y media, hubo un taller online. Sigue la estrella a las siete. La bendición de futuros bebés por parte del administrador apostólico de la diócesis de Ciudad Rodrigo, Monseñor Jesús García Burillo. El Señor os bendice. El Señor está en vuestro vientre. El Señor alienta el momento difícil. Y seguidamente, hubo una oración de la mano del conciliario de pastoral familiar, Antonio Risueño, acompañado por el coro juvenil de la parroquia de San Andrés. Además, durante esa oración se podía ver el Belén, que está instalado en Cristalería José Ángel González, en la calle Santa Clara. La parte final fue un concurso que también fue realizado online. Un concurso sobre las familias en la Biblia, que el ganador fue familia Oñorenses, seguido de familia Pérez de Burgos y, en tercer lugar, la familia Anciones. Y, además, hubo un concurso de fotografías de bebés ataviados vestidos como el niño Jesús. Y, bueno, pues Blanca fue la ganadora. Nada más. Pues gracias a todos. Gracias a todas, chicas. Es una alegría haber pasado esta tarde aquí. Todo ha salido técnicamente bien. Y estamos muy contentos de haber disfrutado de este día. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias a todos. La Catedral de Ciudad Rodrigo amplía su horario de visita turística con motivo de las fiestas navideñas. En los últimos meses solo se abría durante viernes, sábado y domingo. Y ahora, en esta ocasión, pues ya comienza a abrirse durante toda la semana. Ya sabéis que la entrada turística a la Catedral es por la Plaza Errasti, que los domingos la entrada es gratuita a partir de las 4 de la tarde y que las tarifas habituales son de 3 euros por persona con descuentos para jubilados, estudiantes, familias numerosas. Los niños menores de 12 años entran gratis. Estará cerrado los días 24, 25 y 31 de diciembre, así como el 1 y 6 de enero. En Noticias Deportivas destacamos el partido del Ciudad Rodrigo Club de Fútbol. Tarde placentera para el Ciudad Rodrigo Club de Fútbol la vivida ayer en el Francisco Mateos. El conjunto mirobrigense cuajó uno de sus mejores partidos de la temporada ante la Unión Deportiva Bovedana, derrotándola por dos goles a cero. El encuentro se decidió en la primera parte. Pasados los primeros cinco minutos, un penalti transformado por Maza supuso el 1-0. Y ya, con la media hora ya disputada, otra jugada combinativa de los farinatos concluyó con un autogol que estableció el 2-0. El dominio local continuó en la segunda mitad, aunque no se moviera el electrónico. Y cerramos este apartado de noticias con un comunicado de la plataforma Stop Uranio. Quieren comunicar a socios y simpatizantes de esta plataforma que debido a la situación de pandemia no van a tener asamblea general por decisión de la actual junta directiva. Esto ocurre en esta asamblea desde el inicio de las reivindicaciones. También se ha pensado que no procede de una asamblea virtual telemática porque la mayoría de los socios ocias no están inmersos en las nuevas tecnologías. Quieren difundir además la situación en la que se encuentra la mina de retortillo que no ha variado mucho según la plataforma Stop Uranio en los últimos años por mucho que se empeñe Berkeley, esto dice la nota de prensa, en seguir presumiendo de los logros obtenidos. Desde que la minera consiguió en julio de 2017 la autorización de uso excepcional en suelo rústico de la mina y planta de retortillo, pendiente de sentencia tras el recurso de la plataforma Stop Uranio en el contencioso, no ha vuelto a haber ningún otro permiso de consideración. Este año el ayuntamiento de retortillo le ha otorgado una licencia urbanística parcial pero sin poder realizar obras por lo que se trata de una concesión administrativa. Más recientemente le han renovado la autorización previa de la planta, permiso obtenido hace cinco años y que se caducaba. Esta mina está pendiente de la decisión por parte del Ministerio para la Transición Ecológica y el reto demográfico previo al pronunciamiento del Consejo de Seguridad Nuclear. Más recientemente le han renovado el pronunciamiento del Consejo de Seguridad del Consejo de Seguridad Abrimos nuestra agenda. Las fotografías participantes en el concurso monográfico de fotografía a monumentos de Ciudad Rodrigo se pueden ver en la Casa Municipal de Cultura en horario de mañana y tarde y de lunes a viernes. Una actividad de Astrobriga en el día de hoy, ya sabéis que es 21 de diciembre, es un día especial, Júpiter y Saturno prácticamente se van a dar la mano y esto se va a poder ver en el cielo nocturno. Hoy, lunes, día 21 de diciembre, a partir de las seis y media de la tarde, el canal de YouTube de Astrobriga emitirá una señal de vídeo desde un telescopio en tiempo real a la que se acompañará una explicación de lo que sucede. Esta actividad está abierta a toda la población y tiene un carácter gratuito. Está abierto ya el periodo de inscripción para la San Silvestre Farinata, que este año, organizado por el Club de 0 a 42, va a tener un carácter virtual. Está abierto ya el periodo de inscripción en la página web www.cronometratukm.com Te puedes descargar en tu dispositivo móvil la aplicación y se trata de hacer un recorrido determinado por Ciudad Rodrigo entre el 30 de diciembre y el 3 de enero. La inscripción cuesta 7 euros y este dinero va a ser íntegramente entregado para Cruz Roja dentro de esa campaña de recogida de juguetes nuevos para contribuir a que todos los niños de la zona tengan juguetes durante estas Navidades. Así que ya lo sabéis, ya podéis inscribiros en la San Silvestre Farinata. Y más cosas, varias actividades hay previstas por parte de la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo a través de la web www.juventudciudadrodrigo.com Os podéis inscribir en esta web o por WhatsApp en el número 666 11 17 72 o bien directamente en la Parada de la Colada en el Centro Joven desde las 4 y media de la tarde a las 8 de la tarde. Y la farmacia que está de guardia en Ciudad Rodrigo es la farmacia de María Isabel Prieto en calle Santa Clara 90. ¿Qué a quién felicitamos hoy? A todos los amigos y amigas de Radio Águeda que cumplieron años durante el día de hoy o durante el fin de semana. Por ejemplo, felicitamos a los que cumplieron años el sábado, 19 de diciembre. A Cristina Salicio, María Luisa Pizarro, Elita Carter, Ancebus Cepa, José Rasalamánc, Raquel Corchete, Jorge de Mera, Ángela Cepa y Jorge Fajardo. A los que cumplieron años ayer 20 de diciembre. José Tomás Campo, Vicenta Hernández, Katy Valentín, Cristian Fernández y Larvi CG. Y a los que cumplís años hoy, 21 de diciembre, en este día tan especial. Por ejemplo, a Monse, muchísimas felicidades. Y también felicitamos a Sergio Francisco Rubio y a Francisco Gallardo Díaz y Sergio Estevez Sánchez. Muchas felicidades. Esta canción es para todos vosotros. En la cama sonó de pronto una canción romántica en la radio. Quizá fue Michael Bolton quien metió el dedo en la llaga. Y como le faltaba el sueño fue a buscarlo. Los dos estaban caminando en el mismo sentido. Y no hablo de la dirección errante de sus pasos. Él la miró y ya contestó con un suspiro. Y el universo conspiró para abrazarlos. Dos extraños bailando bajo la luna. Se convierten en amantes al compás. Dos extrañas melodías. Que algunos llaman destino. Y otros prefieren llamar casualidad. Para dedicar una canción llama al teléfono 923-4861-33. También puedes escribir un correo electrónico a radioagueda arroba gmail.com o mandarnos un whatsapp al 675-493-744. Aquí finaliza por Tierras del Águeda. Un espacio que pretende ponerte al día en poco tiempo. Y que puedes escuchar de lunes a viernes a las 11 y a la 1 de la tarde en Radio Agueda. Y también cuando tú quieras y desde donde tú quieras en radioagueda.com. Ahora también en la plataforma Tunei. Y recuerda que ahora también lo puedes ver. Este informativo con imágenes lo puedes ver en radioagueda.com. Besos y sonrisas. Hacemos radio.